La Unidad Nacional de Protección empezó ayer a analizar la situación de cada uno de los ocho periodistas amenazados a través de un panfleto en Bayupar, con miras a definir la ruta que permita brindarles los esquemas de seguridad, mientras que un grupo especial de la Sijín y de la Fiscalía de Derechos Humanos, procedente de Bogotá, se puso al frente de la investigación para determinar la autenticidad y el origen de las intimidaciones. El coronel de la Policía, Juan Pablo Guerrero, aseguró que los esquemas de seguridad para los comunicadores están definidos. Amigos periodistas vienen siendo acompañados por la policía en las labores de ronda y protección, en lo que corresponde a su lugar de residencia, a su lugar de trabajo. Hemos articulado un esfuerzo importante con la Policía del Cuadrante, cada uno de ellos tiene el número de Policía del Cuadrante, hay unas revistas permanentes a su lugar de residencia, a su lugar de trabajo, y por supuesto hay un trabajo de inteligencia que está dando cuenta de quienes posiblemente pretenden causar algún daño o amenaza a ellos. El uniformado manifestó que con la llegada del Brigadier General de la Policía Nacional, Jorge Rodríguez, designado por el presidente Juan Manuel Santos, para este caso, un grupo de investigadores y de inteligencia logrará establecer la veracidad de la amenaza, mientras que la Unidad Nacional de Protección toma las medidas que considere. Se ha hecho todo un proceso de judicialización con las autoridades respectivas, con el propósito de determinar quién es el autor de la misma. El día de ayer, pues ahí la visita de un señor general, director de protección de la Policía Nacional y unos delegados de la Dirección Nacional de Protección, y sobre esas visitas y las decisiones y los requerimientos que hemos tenido la autoridad de gobierno, tanto local como departamental, se está haciendo un acompañamiento importante. Precisó que lo primero que se pretende es establecer la certeza de ese panfleto, verificar si realmente estas amenazas tienen algún tipo de piso y tomar las medidas preventivas que permitan que los periodistas, y en este caso, también las víctimas puedan seguir con sus actividades normales. Las labores de la Policía Nacional, siempre dentro de su labor de prevención, fundamentalmente consisten en determinar el origen de la amenaza, valorar la misma y, por supuesto, adoptar una serie de medidas al respecto. Gracias.